Estamos conversando con Georgina Bardachi. Quiero preguntarte también, Georgina, todo parece siempre en la vida de las personas, en una hora de un programa de televisión, todo parece siempre muy perfectito, pero nuestra vida no es perfecta como la tú. No, no, no. Metida de patas, furcios, equivocaciones. Sí. ¿Tenés alguna que me puedas contar? Algo que te haya pasado cómico, gracioso, una metida de pata, un error. Ah, siempre, siempre. O sea, no sé si tal metida de pata. Como te decía, siempre soy como muy de por ahí decir las cosas muy diferente. Y a veces está bueno, a veces no tanto. Sí me paso de por ahí estar diciendo algo y me digan, ah, bueno, no sé, yo soy lo que va a ganar. Bueno, sí, mucho gusto. ¿Quién sos? No, sí, no, 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 pero bueno, como que la verdad que meto mucho la pata siempre, 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 sobre todo por ahí soy, no me gusta tanto, pero sí soy mucho de putear y nada, soy muy torpe físicamente, entonces sí, me he caído, me he golpeado un montón de veces, cosas, digamos, lo de siempre. Bien, contame, Georgina, el tema de psicoanálisis, ¿fuiste por alguna cuestión que se ponía de contacto, por supuesto, especial? Sí, no, 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 la verdad que yo no sé si mi psicóloga ahora es psicoanálisis, me parece que no, pero te digo la verdad, nunca sé identificar bien qué tipo de terapia es. Nada, fui porque en realidad yo había ido hace cinco años con ella, por una cuestión de nada, no me sentía muy bien, sentía así como que estaba muy frenada, muy estática, fue ahí cuando empecé la facu, ¿no? Y después, bueno, me dio la alta y ahora volví después de la cuarentena hace tres meses, más o menos cuatro, porque la verdad que sí estaba, estaba como muy angustiada, la cuarentena me hizo muy mal, aparte, bueno, tuve un pico de estrés y, bueno, hay un par de kilómetros, pero bueno, estoy bien. Bien, esto se lo pregunto siempre a todos mis entrevistados, y ahora te lo pregunto a vos, ¿qué hace Georgina Bardach cuando tiene un problema? Viste que a veces parece que la vida se termina ahí o no podemos resolverlo, o te bajoneaste, ¿tenés alguna técnica como para enfrentarlo, superarlo? A ver, tendría que ser honesta, hace tres meses y cualquier cosa me parece un problema, lo hablaba siempre con Adrián, con mi novio, o con mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero bueno, ahora estoy con tratamiento psiquiátrico, porque después del pico de estrés estuve de depresión, así que ahora estoy medicada, así que ya casi no tengo problemas. Ahora puedo ver, por suerte, puedo discernir bien cuáles son problemas que realmente vale la pena ocuparse, entender que hay cosas que yo no puedo manejar, y bueno. Nada, la verdad que re bien, sinceramente, por ahí hay amigas que me dicen, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Me preguntan cómo estás bien, le digo, bien, medicada, re bien. Y me dicen, bueno, pero no, viste, como que se quedan así, como que lo ven como tabú, y bueno, qué sé yo, yo me lo tomo bastante relajado, y creo que hay que por ahí sacarle un poco de peso a las condiciones, o a las, no sé si enfermedades, porque no sé si son enfermedades, pero sí a los temas mentales, y tratarlo, sí, yo lo tomo obviamente con mucha seriedad, estoy muy controlada, con psicóloga y con psiquiatra, pero creo que hay que sacarle un poco el prejuicio, ¿no?, de todo, y bueno. Sí, eso está bueno, por lo que me decías, viste, de la fama, por ahí está bueno, no sé si tanto la fama, pero sí, por ahí ser una persona a la que escuchan y poder hablar de esto así con naturalidad, y que está todo bien, creo que eso sí es una de las ventajas. No sé si vendrá por ahí, pero alguna vez que alguno también ha pasado por un pico de estrés, y un médico que yo he entrevistado, y hemos entrevistado en este programa, los televidentes lo saben, el doctor Pablo Colica, me dijo algo que a mí por lo menos me sirvió en cuanto a lo que a mí me pasaba, que con respecto a la autoexigencia que uno tiene consigo mismo, a veces hay que ponerse objetivos más moderados en la vida. Sí, sí, yo la verdad que no sé, no sé si viene por eso, yo me considero siempre, fui como muy exigente con todo. La verdad que lo mío, no sé, creo que viene de una condición también poco hormonal, todo el tema de tener, no sé, la hormona del cortisol, que es la del estrés al doble del máximo, no sé qué habrá sido, si son los objetivos o qué, pero bueno, creo que para mí, y lo que me funciona es esto, la terapia y poder hablarlo con profesionales, y el estar controlada, y hacer también un poco de algunas terapias también alternativas, pero siempre con control médico. Bien, ¿lees, Georgina? La verdad que desde que empecé la facu, muy poco, siempre leí mucho, ahora generalmente leo libros de la facu, y lo que estudio no tengo mucho tiempo, pero sí, me gusta mucho leer, mi mamá siempre nos inculcó eso, generalmente sus regalos para los cumpleaños y Navidad siempre eran libros, así que me gusta. Tengo ahí un par pendientes todavía que no puedo terminar de leerlos. Pero viste que todos tenemos, los que leemos, tenemos libros que nos han marcado, que nos han gustado, que vos siempre recomendás. ¿El Principito? Sí, 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 es una cosa, pero no sé, la verdad que me gusta mucho, lo tengo tatuado, aparte me hace acordar mucho a mi sobrino. Ah, mirá, mirá, esta semana una de las notas que íbamos a hacer estaba relacionada con El Principito y nuestro entrevistado no podía. ¿Vos sabías que El Principito está inspirado en la República Argentina, en un lugar de la República Argentina? Sí, 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 sí. Después te vamos a compartir la entrevista cuando logremos hacerla, que teníamos un problema técnico, con un señor que investigó la vida de Antoine Chzanne, que supería en la Argentina. Me encantaría, la verdad que sí, para mí tengo, es más, tengo varios libros, tengo una edición especial también con los escritos hechos a mano, me gustan. Pero sí, leo de todo, me gustan los clásicos también. Bueno, el año pasado leí Rebelión en la Granja, tengo ahí a medio leer 1984, tengo algunos ahí sobre creatividad también, me gusta mucho leer historia, me gusta leer. Bien, bien, qué lindo eso. Estás con George Orwell a full. Sí, 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 sí. Fueron libros que la verdad que me parecieron brillantes para la época que fueron escritos cómo hay cosas que todavía siguen estando presentes, y son realidad, y la verdad que la manera, no sé, muy sondáner hay algunas cosas también. ¿Algún otro libro que quieras mencionarme que te haya marcado? ¿Me hablaste de historia, algo de historia? Me gusta mucho la parte de la Segunda Guerra Mundial, la verdad que siempre fue un tema que me interesó mucho de chica, y no me acuerdo, porque la verdad que hace mucho que no leo de eso, lo leí mucho cuando era adolescente, pero había uno que estaba muy bueno sobre, era media faula también, sobre cómo IBM estaba involucrado en la Segunda Guerra Mundial, IBM gano la guerra, creo que se llama el libro, estaba muy bueno. Mi lucha también, un poco complicada, pesada, pero bueno. Tengo ahí un par de libros de historia argentina que todavía los tengo pendientes. Tengo varios libros también. Pero me mencionaste a Hitler con mi lucha, y hay que leerlo para entender, para ver quién era ese hombre, y es que me llama mucho la atención, bueno, a mí me gusta mucho también la publicidad y la propaganda, creo que tuvo un aparato propagandístico interesantísimo, que hay cosas que todavía se siguen utilizando al día de hoy, y cómo algo tan loco, tan increíble, pudo lograr tanta adhesión, parece una locura. Totalmente, una locura. No, 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 yo no pretendo entenderlo, ni justificarlo, ni nada, ¿no? No, 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 no. A mí me interesa la parte de cómo. La psique humana me llama mucho la atención. Totalmente, bueno, yo te recomiendo uno, ya que hablaste de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor viste la película, y si no la viste, ojalá que no la hayas visto, y si la viste, leete el libro igual, por más que hayas visto la película, tenés que leer el libro, Salvando al Soldado Ryan. Bueno, no, no lo vi. Bueno, la película es de Steven Spielberg, con Tom Hound rescatando al Soldado Ryan. Leí el libro. No leí el libro. ¿Y la película la viste? ¿Ah? La película sí la viste. Sí, sí, sí. El libro es impresionante. Sí. El libro es impresionante. Sí, sí, sí. Fuimos por los libros, y a mí los libros me pueden. En el final, y agradeciéndote mucho esta charla hermosísima, Jordina, qué lindo verte, qué lindo saber que te va bien, y que estás ahí, que ya superaste el COVID, y vas buscando algo más, como noté que me dijiste. Ahora, ¿qué consejos le das a las chicas que están buscando su lugar en el ámbito de la natación? No, no sé si justo particularmente para esas chicas, pero creo que, nada, animarse. Y no estar tan pendiente o no darle bola a lo que la gente dice. Porque ni para bien ni para mal. No, no, no. Hay que confiar en lo que uno siente, en lo que uno quiere, y darle para adelante. Va a estar la gente que te va a idolatrar así, o te va a inflar, y no están así, nunca están así, y la gente que te va a decir que no podés, tampoco están así. Yo voy a quitar ese consejo únicamente para los que están nadando y lo vamos a aplicar para cada uno de nuestros ámbitos. Para todo. Sí, 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 sí. Georgina, gracias por esta charla con Next Televisión. Un abrazo grande. Gracias, un beso. Chao, chao. Señoras y señores, Georgina Bardach, hoy hablando de todo, de su vida, de sus comienzos, de sus sueños, y de esta actividad profesional exitosa que lleva adelante como todo lo que ella ha hecho en la vida. Hasta la semana que viene. Bueno, Georgina, es clínica, de su잔ita. ¡Chau! ¡Gracias!